Marillo, presente, Donía Alejandra Díaz Muñoz, la entrevista de González Pérez, y Susana Jaime Mercado, 6 de 7, por el caso, es que el público legal para hacer vales los dos recortes que aquí se lleven a cabo. Muchas gracias. Siendo las 12.30, vamos a dar inicio a esta sesión de la comisión de asistencia social, siendo la número 17. Gracias por el tiempo de espera. Ya explicando que tenemos por, vamos a hacer la porción del orden del día, son solamente dos puntos, es la petición del director de salud integral de Los Altos, el maestro Elías, Pérez Martínez, donde solicita apoyo económico para la atención psiquiátrica a usuarios y escasos recursos, y petición de la licenciada Cintiala responsable, presidenta de la institución, deseo ser corazón apoyando al autismo, donde solicita apoyo referente a la donación que tiene que tener en la tengo puntos, varios. ¿Aprueban el error del día? No, no. Gracias. Bien. Pues el presidente estuvo en salud integral, y no lo vi, con ese evento tuvieron, y como que tuvieron un acuerdo, nos llegan aquí muchas personas pidiendo apoyo psiquiátrico, medicamentos X, donde nos van a apoyar con todas las personas que aquí lleguen a atenderlos ahí en salud integral. Entonces, a lo que me comentaba el presidente, dice, pues nos cuesta mucho más hacerlo por fuera, dice, si nos van a invitar apoyo a ese presidente, aunque se vaya a poder pagar por fuera, vamos apoyando a salud y te va porque también están apoyando a muchísima gente, en los casos abusos, no pagan. Entonces, ya ellos, pues están muy limitados a lo mejor en tratar a más personas porque no les enganza lo que tienen. Entonces, si me pidió, ¿cómo vas a dar esto a la comisión para hacerle un apoyo mensual? ¿Cuál es lo que se requiere específicamente? Dinero. Dinero. ¿Cuánto mensual y para...? Cuatro mil pesos. ¿Cuánto mil para pagos de psiquiatras? Para pagos de psiquiatras, para psicólogos, para brindar atención a la población. ¿Cuál es lo que se llama? ¿ya reciben una aportación de los que apoyamos de manera anual? no, ellos no sirven yo ahorita le explique porque es el padre antes, ¿te acuerdas? pero vamos a tener espacios mensuales no tienen más que un psiquiatra y vienen los sábados los psicólogos tienen muchísimos y casi todos son por lo cual son por la mayoría ellos van a dar su tiempo si tú hoy vas yo llevo gente a veces yo solicito sus citas si vas hoy, te toca la cita y muchas veces el paciente está en cáncer y no es es el derecho a la mente de los para que lo que les hagan en sus clínicas que ellos tienen en Guadalajal a mí se me hace bien ¿por qué? porque ellos se conocen como el amor y no tanto lo de psicología eso no es que eso es lo que superluye de hecho yo junto medicamentos más o menos conozco la gente que toma medicamentos en otro lado y cuando eres derecho a la mente como te quedan un poquito de más espero lo otro buscarles en un chico que es que es una gran labor en cuanto al psiquiatra ¿quién es lo que quiere? es traer otro psiquiatra de vez en cuando viene otro voluntario ¿tenerá el mono de planta? ¿no? ¿el de planta? ¿el plan crisis? ¿sí? ¿no, no, no ¿sí? ¿tiene atención? porque lo que sigue es la gran seguridad entonces sé que es voluntario junto a un grupo alzano esa cosa es una granidad es una granidad esa granidad es una granidad viene a la granidad y tiene que ver su talla este como que quieren ver uno o de menos un día o de una semana para sacar la granidad es una granidad es una granidad yo agregaría pero no de pegueros aquí viene mucha gente en un par de días primero porque él es muy conocido de pegueros como él pero segundo porque se da cuenta de la situación de muchas personas con esta atención nada más como queriendo apoyarlo ah mira así dice para la atención chiquiá porque la psicológica hasta donde yo sé tienen como que hay los psicólogos que lo van a hacer si están ahí de plata pero si lo que necesitan es un recurso para poder solventar cosas para mí es una ¿por qué no le damos 5? ¿por qué no le damos 5? ¿por qué no le damos 5? ¿quién es? ¿no le damos 5? sí o sea ya platico con el tesoro que nos va a aportar la bolsa para dar ese punto porque la verdad sí, sí, sí se da pero tú si bien es dentro de ¿te acuerdas que se había llegado una 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 igual pues de la misma bolsa se deben tener a mejorar unos apoyos no los que tenemos nosotros aprobados pero es que vienen pues apoyos a pedir para una y a que es para entonces a lo mejor pues que se va y para para desde mi punto de vista considero que es muy bueno porque de no sé ella tiene toda la misma infraestructura instalación que únicamente sería precisamente apoyar para cumplir el gasto en honorario del doctor relativamente pensar en abrir alguna otra área sería ahorita relativamente posible empezar en la una clínica y está toda la infraestructura y sabemos que si atienden de buena forma como dice que dice en algunas ocasiones estado de multiloccio y llevan buen orden llevan un respeto con unas de sí todos sabemos la labor que realiza sí claro y sabemos que todo va a dar bajo pero nada más es que la si están de acuerdo en que se la puede con 5 mil 4 mil o venía 4 mil o venía 5 mil o venía 4 mil 4 mil si en un momento dado se puede apoyar bien o más pero a futuro pero la solicitud de ellos hubo 4 mil hubo 4 mil por lo menos 4 mil 4 mil les pido por favor en otras semanas están de acuerdo en que se le apoye compartir que hacen mensuales a esta asociación de salud y final de los adultos la segunda petición no recuerdo si ya lo había comentado no o cual lo corto con las lunas de ustedes nos llega de parte de deseos del corazón ellos quieren construir tienen cerca de 40 niños en lista de espera porque no pueden atender a sus instalaciones siguen ahí por ver ya les paso muy pequeño y piden que se les den que se les tome un terreno para ellos iniciar con la construcción yo la verdad de esto es de forma tengo que pasar lo primero por esta comisión luego lo derivo haciendo el patrimonio para que el patrimonio vean a ver si hay algún terreno viable para que ellos inicie con la construcción la verdad yo veo que han hecho una labor por mirarla aquí en Tepetitlán tuve la oportunidad de estar el viernes en su evento los papás de las criaturas están felices los niños a los que se les está brindando atención han avanzado mucho entonces yo creo por la cantidad de becas que tenemos aquí con autismo y que no se les brinda atención yo creo que sí es muy importante apoyar esta causa más a qué opinan ustedes ellas no me ponen no me están pidiendo absolutamente nada con medidas por este conducto le escribo para hacerle llegar mi cordial salud esperando tenga éxito en sus labores cotidianas asimismo le dedico la presente para darle seguimiento al apoyo anteriormente solicitado referido referente a la donación del terreno para la asociación civil de suerte el corazón hace que como es el conocimiento de usted apoya niños con función de autismo en sus familias además de concientizar a la población en general deseo su corazón apoyando al autismo alojado con mucho esfuerzo grandes reconocimientos a nivel municipal regional y estatal gracias a quienes han puesto su buena voluntad en este proyecto ahora se tiene como siguiente paso tener un espacio propio donde seguir trabajando y esto no sería posible sin el apoyo de usted que honorablemente representa a nuestro municipio por lo cual les solicitamos de la manera más atenta apoyo para lograr nuestros objetivos y seguir trabajando a favor de estar tan vulnerable comprometiéndonos a cumplir con los requerimientos necesarios y trabajar en conjunto para que nuestros niños y jóvenes tengan una mejor calidad de vida me despido de usted más sin antes agradecerle el apoyo incondicional siempre brindado a nuestra asociación además de su buena voluntad para este proyecto quedo de usted para cualquier asunto relacionado a la presencia este oficio fue dirigido al presidente ¿qué posibilidad de ser que no se nos ha propiede ustedes? ¿realmente se tienen ya acompañado un proyecto? sí ¿qué posibilidades de ser que para el proyecto? a la mejor a la hora de pasar la hacienda o sea que no retiramos la hacienda ya lo presentamos en el proyecto no sé si ya tengan el proyecto o quieran pues a ver si primero van a contar con un lugar un espacio para construir algo de dónde van a sacar los recursos a cuánto siente la inversión de dónde se van a hacer el apoyo este bueno yo ya lo he comentado en algunas ocasiones yo sueño con un lugar en donde se interen todo este tipo de asociaciones que apoyan unas ciertas o tales causas me imagino como ya les he dicho un lugar donde a lo mejor tengan áreas comunes un auditorio salones de reuniones etcétera sus oficinas sus consultorios y no sé si algún día será posible pero yo pienso que si también los quieren que sean organizadas en ese sentido a lo mejor destinar un terreno no sé pero creo que de la comandad que hay uno de muy buenas dimensiones como para hacer como un centro integral de atención a las asociaciones o qué sé yo es como una especie de como ¿cómo se llama? el lugar que tiene la parroquia donde se encuentran todos sus grupos juveniles como un centro de pastoral pero aquí a nivel social que tengan sus salas de reuniones que no sea exclusivo de alguna que se manejen horarios de uso de todas las instalaciones y que sea aprovechado por ellos las asociaciones se reúnen dos o tres veces a la semana nada más una vez entonces no sé yo traigo así y entonces eso mucho y me gustaría que trabajamos creo que tendríamos que buscar un recurso que sea por parte del ayuntamiento para construcción porque hay muchas asociaciones que no van a tener para aportar no van a tener para aportar el ejercicio a mí me parece buena idea pero me parece que quieran compartir en mis salas si en un colegio que sí si ponerte de acuerdo para que te presten el saludo de sus mujeres o sea me parece buena idea pero me parece pero haz de cuenta que yo me la imagino como que coordinar en un área del ayuntamiento que se apropie en ellos que coordine en ellos no dejarle la libertad a la gestión ¿sí? o sea ninguna en particular no es bien va a ser un área de apoyo para ellos en donde puedan tener sus reuniones sus eventos sus conferencias este qué sé yo ¿no? o sea Ariadna no había comentado no porque también ¿sabes qué Alejandra? yo veo muchas muchas áreas que hemos dado en sesión en Comodato como ya lo he dicho de la ANFA de los viciados de los médicos los médicos se ven una vez al mes están en frente a la casa de mi mamá una vez está en Comodato también una vez al mes se reúnen en las instalaciones es un desperdicio pero cuando se dio ¿qué dijeron? vamos a dar consultas grandes nos vamos a organizar los médicos y un día los ginecólogos otro día los psiquiatras otro día los anestesió está muerto está muerto ahí entonces digo lo viciado ¿cómo está? se reúne cada mes cada tres meses ¿sí? entonces a mí me parece que está dando en Comodato propiedades para que estén así no tienen a mí me parece muy buena el policía yo pienso que sí se puede manejar además no dejarse la misma asociación yo por ejemplo si a la asociación en la que yo participo me dejarán una oficina de hacer el camino yo con mucho gusto la compartía y el día que tengas en un taller una conferencia que sea para traerte cosas ahí está el auditorio ¿no? además una actividad esa la preparas desde que te digo tres meses antes así en realidad el día de que sea cierto de cáncer tampoco tiene unos requisitos aquí yo te digo de intervenir yo sí conozco las instalaciones de César del Corazón y por la discapacidad que tienen los niños necesitan cosas de íntesis en casa o sea quizá lo que ellos necesiten su material que tienen cada salón o sea cada dos es diferente no les funciona a muchos asociaciones para mí para los niños de cáncer no me funciona además esos niños no o sea sufren no se integran a muchas personas sí y no se integran o sea a lo que se integraría el niño con cáncer no le importa que tienen gente que se me saló o sea hay alguien más en su espacio los niños con autismo son muy reprimutivos si hoy dicen mañana pasado o todo el año se van a hacer yo creo que para esta sucesión sí que es muy difícil compartir porque son cosas muy específicas ellos necesitan escuelas es una escuela es una escuela aquí ven no recuerdo cuántos salones pero todos con diferente material para cada de cada niño no eso yo le digo a su no para las otras asociaciones sí cáncer no da no tenemos oficinas porque eso es muy caro pues te cuesta para la renta te cuesta si te cuesta tener porque me acuerdo eso lo utilizas en un delicado sí por eso te digo tú no necesitas algo que todos los días te van a estar consultando ¿cuánto tiempo tiene la asociación de diabéticos que se le dio el taller? yo tampoco ha hecho nada ese es el decreto ¿sabes qué? es el decreto también que ponernos las pilas y ponernos en orden porque a ver si ese vehículo salió de la chapanesa no ese fue gestionado en el tiempo de medio y se entregó a asociaciones que estaban trabajando como ellos en su momento con muchas ganas se comprobó que estaban activos y se otorgaron vehículos nuevos del gobierno del estado de la área del desarrollo social por ejemplo ellos diabéticos lo hacen y están cobrando un consultorio en su mismo negocio y ahí cobran a este tipo de asociaciones con la asociación cuando recién les dieron en la camionesa y les destinaron a nadie nada más seis meses trabajaron y ya y luego les robaron una almatería volvieron una almatería y está todo funcionando pero bueno como que no le han dado seguimiento a lo que yo tengo entendido a la persona que inició esa asociación que no necesitamos este tipo de instalaciones por ejemplo también está coel ellos sí necesitan instalaciones vamos porque son niños de todas las discapacidades y que el amorcito y que ellos sí necesitan a ver qué valorar quién es quién es entonces como me lo piden les voy a pedir que me presenten el proyecto que me hagan por escrito saber cuánto ellos te requieren ¿cuál es tu? sí ¿cuál es tu? ¿cuál es tu? sí yo me imagino que el profesor no ha presentado un profesor sin embargo sí te puedes decir más o menos cuánto se requieren y cuáles son sus necesidades sabes que ellas han ganado varios premios monetarios o sea ya están reconocidas a nivel México de más forma a ellos están reconocidas y yo me imagino que pueden pagar el recurso si no no lo pedirían sí entonces nada más lo pedir que me presenten a este proyecto bien digan por escrito cuáles son sus necesidades y lo vuelvo a pasar por la comisión que quede con acuerdo si claro porque vamos a construir la serie porque ahí está bien hay habilidades son muchos pisos y en todos los pisos tienen nada entonces ¿dónde sí? por lejos de la madre que era de Lorenzo Martín la de Tres que dice la cochera también tiene su abogada todo eso todo eso bien aprovechado la verdad sí para ellos sí para tener la vida bien yo creo ya dicen que tenías con todos varios entonces sería todo por mi parte muchas gracias por estar aquí pues siendo la 12 con 50 minutos vamos por clausurada la comisión de inicio de asistencia social de asistencia